un color clarito pero más actual es un gris muy suave muy suave para esta habitación pequeña que tampoco es que tenga una ventana muy grande entonces siempre en este tipo de espacios tenemos que optar por colores claros que aporten luminosidad y un poquito de alegría ahí vamos os voy a explicar en qué momento estamos en las paredes están pintadas están bien bonitas vale tenemos todo esto lleno de trastos son los muebles que teníamos antes la cama la hemos reubicado aquí ocupa mucho menos antes estaba aquí vamos a quitarle este aspecto serio para eso que hacemos lija de hermano la doblamos muy bien lo has hecho muy bien vamos a quitarle este brillito y luego vamos a aplicar selladora después de la selladora ya ponemos podemos poner el color que queramos hemos quitado el polvillo con un trapito y con alcohol ahí perfecto a ver cómo lo haces tres piezas alineadas esta va a ser la encimera de la mesa esto ahora van a ser los travesaños y ahora vamos a colocar también las patas primero las presentamos no 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 para todo para todo aquí te cabe todo bueno fijaos estas son tiras adhesivas todos juntamos dos estas dos y mira si la cámara se acerca vamos a poder ver que tiene como unas púas te das cuenta mira mira eso es como un velcro entonces vamos a juntar ahí hace un clic vale entonces vamos a coger un bote por ejemplo este no entonces retiramos el plástico protector y lo fijamos en la parte trasera del bote ahí vale y presionamos retiramos este otro plástico protector y ahora sí ahora ya podemos fijarlo a la pared vamos a probamos estas tiras aguantan más de cinco kilos cinco y medio si utilizamos tiras más grandes aguantarán más peso se suelen utilizar generalmente para colgar cuadros pero en realidad podemos colgar lo que queramos entonces aquí te parece bien por ejemplo a esta altura venga entonces presionamos y listo hacer una mesa la verdad es que cuesta bien poco la encimera tres tablones hermosos que eso es lo que querías una buena mesa de trabajo los libros tenía una barbaridad una barbaridad los hemos colocado de una manera original los tienes ordenaditos es cuando quieras también puedes ser pues coger uno entre las patas y los libros que se va a caer hombre luego la cama tenías una cama colocada de esta manera la hemos reubicado yo creo que está muchísimo mejor así tienes más espacio tenía un aspecto un poquito tristón la hemos pintado de blanco es otra cosita con eso y unos detallitos que hemos ido colocando oye ya está tu estudio cuando la crisis afecta de lleno es el momento de aprovechar a tope esas habitaciones de invitados que apenas utilizamos es lo que hemos hecho en el pequeño dormitorio de roberto lo hemos convertido en un estudio en el que nuestro amigo podrá iniciarse en el autoempleo trabajar desde casa mientras espera la llamada de algún spielberg